¡Socor! Es un placer estar en esta tarde, en esta noche iba a decir, en esta tarde con todos ustedes. La verdad que es increíble la gente que hay, toda la familia. Muchísimas gracias por estar presentes esta tarde. Sé que están desde temprano disfrutando de este gran evento con la fiesta de pasión, de nuestra familia, así que los felicito a todos porque supongo que se han divertido mucho. ¡Saludos! Sí, quiero saludar que el miércoles 7 de octubre inaugura la 96.1 FM Social, que es la radio de los chicos de la escuela 312, así que un saludito muy grande para ellos también. Un saludito también para acá, de Lili, Marina Tomás, Alejo y Jimena. Así es, para todos mis amigos, mi familia que me vinieron a ver, que andan por acá abajo. Ahí está mi mamá, a todos, no sé por dónde, están todos mezclados con los sobranitos de Fanchi. A todos, a toda la gente presente. A todos, por supuesto. A ver, quiero escuchar algo en esta tarde. ¡El grito de las chicas! Y el silbido de todos los muchachos. Estamos parecido. Ganamos las chicas, no. No, 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 no. Bueno, no peleemos, seguimos. Seguimos, manda, seguimos sonando. Y las manos arriba de todos. Y las palmas, y las palmas, porque sigue sonando. Y las palmas, y las palmas, porque sigue sonando. Sonido de todos los muchachos. Lo que me estaba aquí No querías sentir No sé lo que estaba No sé lo que estaba Lo que estaba No sé lo que estaba Y que te he descubierto No sé lo que estaba Tú has llegado a entender Cada parte de mi alma Cada parte de mi creer Y en el corazón Y en el corazón Para nadie Solo para ti Solo para ti Todo el corazón Eso es que te da No puedo seguir Sé que en mi lugar Es justo a ti Que se escuche Es justo a ti ¡Ahhh! 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 ¡Canada! ¡Está bien! ¡Dale! ¡A Square viví! ¡Buenas! ¡Están pasando bien! ¡Sincito! ¡Dale! ¡Buenas! Voy a continuar con el show Seguimos presentándose en primer material Pero a nueva nos vamos a poner mas romanticos Esta canción es una canción, es la canción que más me gusta hacer Es una de las que más me gusta hacer